Música No sembrar miedo es no partir de que así va a ser No va a ser así, no tiene por qué ser así Una marcha no es un problema de orden público Lo que nos cueste hacer la pedagogía que eso requiera Lo vamos a hacer Una marcha es una manifestación democrática Que exalta nuestra democracia Como cuando salimos a votar Como cuando hacemos elecciones Es un derecho, no un problema de orden público per se Eso es parte de lo que estamos tratando de corregir en esta alcaldía Porque por empezar con la estigmatización Con el miedo Con alertar como si fuera a haber un problema de orden público Nos preparamos como si fuera a haber una guerra No un ejercicio democrático Entonces terminamos tomando las medidas incorrectas El país ya pasó por eso El 21 de noviembre del año pasado empezó el paro Y por empezar así Con desconfianza Con miedo Con estigmatización Y con abuso de la fuerza pública Terminamos en un muerto Como dirán Cruz Y solo después de que hubo un muerto en Bogotá Ahí si Empezaron a cambiar La actitud Las instituciones Y la policía Queridos amigos Eso no es lo lógico Lo lógico es prepararse para un certamen democrático Con confianza Con respeto Con garantías Con diálogo Es para un certamen democrático No por un problema de orden público De 100 madres 100 madres 100 madres 100 madres 100 madres 100 madres 50 madres 50 son madres De bastantes 50 son madres De menores De la libertad pública En la libertad de gobierno Hay un equipo único bajo De 150 madres Y todas Nuestras fuerzas Nuestras fuerzas